muy bien en este problema me pide calcular el valor de e que está determinado por los arcos l4 l1 l2 y l3 debemos entender que para todo caso profesor de arcos el ángulo tita y el radio están relacionados con su medida de longitud del arco y esto en la longitud de arco es igual a tita y este tita por favor siempre debe estar en radianes multiplicado por el radio entonces cuando me pone de esta manera significa que el radio en todos los campos son iguales entonces decimos la longitud l1 profesor solamente será el llamado tita en radianes por r ahí lo tenemos el primero el otro profesor es l2 y él es un 2 profesor acá diríamos que es tita y él es un 2 está puesto por 2 r entonces tita multiplicado por 2 r luego el otro profesor diríamos él es un 3 sería 3 r por el ángulo tita tita por 3 r y por último él es un 4 profesor es 4 r por tita listo si nosotros reemplazamos entonces por lo tanto decimos profesor acá e será igual ubicamos esos valores ahora sí y decimos l4 4 r tita más l1 es tita por r l2 es 2 r tita más l3 3 tita r que lo mismo r tita profesor e será igual términos semejantes y sólo lo operamos 4 más 1 5 r tita 2 más 3 5 5 r tita y si nosotros simplificamos cada uno de estos porque todos son iguales el valor e profesor sale la unidad la respuesta academia dinos clase personalizada